Hola amigos de Gol México. La nueva derrota de la selección de Costa Rica golpeó muy fuerte tanto adentro como afuera. El combinado nacional de Costa Rica cayó en los dos amistosos que disputó en los Estados Unidos contra Guatemala y Ecuador. Uno de los que salió a demostrar su enojo fue Francisco Calvo. El defensor del Conjaspor habló con la prensa y se mostró muy molesto por la actualidad de su selección. Además se refirió a los desafíos que se vienen y la importancia para dejar atrás la seguidilla de caídas que arrastran de hace bastante tiempo. Todos otra vez quedamos con un sin sabor, a nadie le gusta perder, nosotros somos los primeros que levantamos la mano y ya estamos cansados de resultados negativos. El primer tiempo fue malo, en la segunda parte con el gol despertamos un poco, pero no nos alcanzó. Nosotros tenemos claro lo que queremos, pero en ocasiones las cosas no salen, declaró frente a la prensa. El martes 21 de junio, esa música con la que empezamos hoy está muy animada porque el clima futbolístico cada vez está más oscuro, cada vez está más triste, pero hemos hecho tantas pruebas con nuestro entrenador Luis Fernando Suárez y yo creo que ya el tema debería acabarse. Es decir, el desplazamiento de este asunto tiene que ir a la dirigencia. ¿Dónde está la dirigencia que eligió a Luis Fernando Suárez? ¿Qué se hizo? ¿En qué están pensando? ¿Están pensando en la FIFA? ¿Están pensando en estar en otros ámbitos? Y no están pensando en la selección nacional, no están pensando en la afición. Me duele mucho por la afición, porque la afición es fiel. La afición quiere esa camiseta roja, quiere ver jugando bien a nuestro equipo nacional y es lo que no sucede. Ayer se perdió 3 a 1 ante Ecuador, pero ese marcador pudo haber sido 6 a 1 o peor aún. No hay luces, hay mucha oscuridad, no hay una salida de este túnel y no hay respuestas. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, José Eduardo. Cuando yo pienso que no podemos llegar más abajo en cuanto a desarrollo futbolístico, le seguimos cavando más, porque como ya mencionó usted, ese 3 a 1 queda corto. En el primer tiempo queda 1-0 parcial. Dos o tres claras que tuvo el conjunto de Ecuador que no lograron concretar. Y usted menciona a los que eligieron a Luis Fernando Suárez. Más que a los que eligieron, ¿por qué lo mantienen? Porque, o sea, es terrible, ya son dos años. Parece que Luis Fernando Suárez, para la directiva, no sé, que si lo hubiesen escogido hace un mes y que hay mucha presión y demás, es que ya son dos años. De hecho, hoy se cumple la fecha, hoy, 21 de junio, se cumple la fecha de dos años. Y para la Copa ahora tengo muy poca esperanza. José, yo esta mañana leí en su columna y estoy de acuerdo con usted cuando dice, está primando lo político. Y es cierto, José, ya es lamentable, porque la palabra es lamentable, que los intereses propios, que los intereses de esta federación priven sobre la pelota de este país, sobre la historia de la selección nacional, sobre el fútbol, sobre la figura, sobre los jugadores, sobre todo lo importante, menos eso. Buscar un puesto, buscar garantías, ir al Mundial por ir, ya no es suficiente. Yo creo que ya hay que acabar eso. Bueno, vamos a ir con nuestro compañero también, incorporando aquí a Josué Quesada, que está directamente desde Miami. Yo veo a Josué ahí con esa cara, como estamos todos, Josué, dolido, preocupado, sin luces, porque ya no sabemos para dónde ir. Buenas tardes, Josué. Hola, José, que es para todos. Por favor, Eduardo, por favor, cualquier cosa, porque me está llegando y me mata. Gracias, Eduardo. Salud, José, Andrea, Kendall y José Ramírez. No coincido con alguien, con lo que dijo Andrea, yo creo que no es una cuestión de intereses a este punto. Yo no me imagino que Rodolfo Villalobos esté feliz con esta crisis, honestamente, Andrea. Yo no creo que Rodolfo Villalobos y el Comité Ejecutivo estén interesados en estar pasando este Viacrucis, este Valle de Sombras. Para mí es una cuestión de orgullo y de ego. A Juárez no lo mantiene la cláusula de rescisión, que hay gente que dice que a mí me dieron el dato que era 400 mil dólares. A mí el dato me lo da un agente de jugadores que tiene varios en la Selección Nacional. Entonces yo creo que confío en esa fuente. Es un agente, es un representante de jugadores que tiene varios chicos en la Selección Nacional. Él fue quien me dijo a mí, son 400 mil dólares la cláusula de rescisión de Suárez. He escuchado a otros decir que son 500 mil o más. Bueno, por ahí entra el número. Eso no es lo que mantiene a Suárez. A Suárez lo mantiene el brazo, el brazo intorcible, el brazo rígido, inflexible de Rodolfo Villalobos y del Comité Ejecutivo. Porque en el momento que saquen a Suárez, ellos pierden. Pierden desde el orgullo, pierden desde el ego. Si se va a Suárez, demostramos que fuimos irresponsables al extenderle su contrato. Demostramos una derrota, demostramos una caída, demostramos un error. A Suárez lo mantiene el orgullo de Rodolfo Villalobos en el banquillo de la Selección Nacional. Yo no veo ningún interés por parte de Rodolfo Villalobos de estar caminando por España. Es que vos estás hablando de la actualidad y la actualidad es cierto. Es esa. Pero en algún momento primó lo otro. ¿Cuándo primó? Cuando clasificamos al Mundial y le dieron por premio a Luis Fernando Suárez seguir al mando de la Selección. Cuando le dieron por premio venir del Mundial y también haber hecho papelón y también premiarlo. Entonces el tema es que en algún momento sí hubo un interés y había un interés y vos mismo lo sabes con todo el tema también alrededor de los jogueos que tuvo Luis Fernando Suárez en la mano. Entonces la realidad hoy sí tenés razón. Obviamente hay una cuestión de orgullo porque, perdón, y lo voy a decir algo Tico, una pelada decirle que se vaya después de haberlo mantenido ante semejantes fracasos y ridículos que hemos hecho con la Selección. ¿Verdad? Yo creo que es una cuestión estratégica a esta altura del partido. Es decir, el fútbol termina siendo una industria como lo hemos visto tantas veces y hoy día nosotros estamos pensando en que no importa, que se pueda seguir perdiendo, que se puede convertir en una costumbre perder constantemente. Yo hoy ironizaba diciendo que ya estamos a la altura de Nicaragua, la villana francesa, algunas ciendas pequeñas del Caribe que juegan fútbol y que nunca han participado en un campeonato mundial, pero que estamos llegando ahí. O sea, en lugar de seguir avanzando, estamos retrocediendo. Y eso pareciera no interesarle a la gente del Comité Ejecutivo. Pero yo sí estoy de acuerdo con lo que dijo Suen, que ya tiene que dar ese brazo a torcer, porque es una torpeza absoluta seguir manteniendo un técnico que él mismo, ayer se vio en la conferencia de prensa, él mismo ya está superado por la situación. José, ¿sabes qué es el problema? Y ¿cuál es? Perdón, ya te doy la palabra. Que yo veo que tampoco, vean, los fracasos pasan y nunca se ha instituido un técnico por esa situación. Vean, con Amelia. ¿Cuántos fracasos? Fracasos, fracasos. Y perdón, y va a ver que vamos al Mundial. Y perdón, yo no veo que vayamos a hacer mucho tampoco. No lo sé, no lo sé. Estamos en esos predios porque ahí nos enredamos mucho. No, no, José, pero es que lo que voy es lo siguiente. Nunca se ha instituido nadie en la Federación de Fútbol por lo que ha dado. O sea, lo mantienen, lo mantienen hasta que ya veamos el momento donde se revienta el hilo. Pero es que ya estamos en un punto en que yo creo, y no sé qué pensará, pero ya la discusión del técnico yo creo que ya está superada. Es decir, ya con Suárez no hay respuestas. Ya lo vi. José, pero yo no sé, José, por ejemplo, dale, dale, dale. Gracias, mi querido José. Yo no sé si ahora, perdón, Rodolfo, ya luego se estará tranquilo con la situación, estará preocupado porque yo lo veo que está en el Mundial Femenino, donde bien lo recibe Andrea, vamos a ir a hacer el ridículo. Yo lo veo tranquilo en la vida paseando. Yo no lo veo metido. Debería estar en los Estados Unidos en este momento salvando ese barco, viendo a ver qué hace por ese barco. El camino no va por ahí. O sea, es que el camino, ese discurso, digamos, que ustedes están mencionando, es que el tema no va por ahí. Estamos hablando de lo meramente futbolístico. ¿Por qué? Porque todo es discurso. Sí, estamos de acuerdo. Pero que las que. José, lo meramente futbolístico es que la selección no juega bien y la tiene al mando un señor que no sabe dirigirla. Eso es el tema. Rodolfo Villalobos. Es el tema. Rodolfo Villalobos, con la situación que tiene, nada va a resolver en Estados Unidos o estando en Australia. ¿Por qué? Porque la decisión va a ser la misma. De nada cambia que en este momento esté Rodolfo Villalobos en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que estando Rodolfo Villalobos en Estados Unidos va a quitar el Fernández? No lo va a cambiar. El tema es que todos los argumentos que tienen, sobre todo el Fernando Suárez, caen en la realidad futbolística. Y es que damos pena y cada vez damos más pena en la cancha, que es ahí donde se refleja. Porque los discursos pueden ser muchos, pero es que la cancha, exacto, pero es que la cancha donde se refleja es donde nos vemos carentes de ideas, de malas decisiones y demás, José. Dale, José, dale. Dale, José. Yo quería darle una continuidad a lo que decía José Eduardo Mora. José, ¿qué fue lo que dijiste? Que la discusión con Suárez se terminó, ¿verdad? Yo creo que ya lo de Suárez está finiquitado. Es decir, ya nos dimos cuenta de que no va a mejorar la selección con él. Entonces ahora viene la parte política de la decisión. ¿Vos sabes que la última palabra de esa discusión la puso el mismo Suárez anoche? Sí. La conferencia de prensa de Suárez es una rendición, esta entrega de armas. Ayer lo de Suárez es una entrega de armas, José Eduardo Mora. Ayer Suárez reconoce en un momento que se exalta, que él mismo se frena, él mismo se da cuenta que está hablando de más, él mismo se da cuenta que está aflorando un discurso excesivamente honesto, que los entrenadores no son honestos. Cuando hablan, los entrenadores son tácticos hasta fregencias. Esto cuando dijo, muchachos, es futbolístico, no es de motivación, no es de grupo. Él, por salvar la unión del camerino interna que estaba haciendo en ese momento, apedreada por la prensa, él pagó el precio de decir, muchachos, el equipo está unido, está motivado y es un camerino de amigos. Aquí el que está apoyando soy yo, porque no damos cuatro pases seguidos. Y yo si fuera Rolfo Villalobos, esté en Italia, esté en Australia, esté en Hong Kong o esté aquí en Miami, después de escuchar esa conferencia de prensa, lo que hago primero es, Suárez, ¿qué dijiste viejo? ¿Cómo nos vas a matar así? Nos clavaste en una cruz a todos. Y después de eso, Suárez, perdón, sos insostenible, despedido. Porque dos años, estos han existido dos años con Suárez jugando a pura motivación. Sí, es su equipo que si usted me pregunta a mí, dígame la evolución, cinco pacientes hemos mejorado. Bueno, con una, Josué, con una, no hay. Y nos han vendido el discurso de los nuevos jugadores, de que han debutado tantos y que ahora ayer incluso debuta Peña. Ayer, por ejemplo, a mí me parece que la inclusión de este jugador, de Ricardo Peña, es una irresponsabilidad. O sea, en el momento que está la selección, poner a debutar a un joven que no ha jugado nunca en primera edición, me parece que es un discurso, ¿verdad? Para distraer, es un discurso para llevar las aguas a otro molino, sin resolver las situaciones cruciales del tipo de... José Barrios, ¿qué? Hasta diciendo que en el pregambio Juárez se está botando.